y bien amigos espero se encuentren bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo videito de rey fire informativo queridos amigos el día de hoy les traigo algunas novedades y también les traigo obviamente los atributos y la incubadora de la mp5 obviamente que ya salió en algunas regiones chicos y yo se las voy a estar mostrando por si obviamente no viste mis vídeos anteriores así que chicos te invito a que te suscribas a este canal que es totalmente gratis me dejes tu épico like y les mando un fuerte abrazo a todos chicos así que vamos a empezar con el vídeo bien amigos vamos a empezar con el vídeo obviamente estamos en la región de tailandia ya saben que estas cuentas son son mías y obviamente se me han mandado por aquí no sé lo que dirá la verdad me imagino que alguna bienvenida algo y bueno no sabemos de esto pero vamos a lo que les decía por acá chicos ya tenemos lo que sería la incubadora de la mp5 a ver antes de empezar no habrán salido algo no eso yo creo que ya lo vimos este la la xm8 esta es la skin ah no estos son los puños ah mira los puños salen acá primero eh bueno no nos interesa nada de eso y vamos a entrar a ver y miren chicos tenemos lo que sería la primera obviamente la la primera mp5 que se llama lava naranja obviamente los nombres varían y quién sabe quién sabe cómo se va a llamar acá en nuestra región pero ya vemos que aquí tiene doble velocidad disparo uno de rango y tiene menos una velocidad de recarga o sea esta esta está buena no está buena porque tiene velocidad de disparo es lo que vamos a ver la otra esta se llama lava azul tiene doble de daño uno de precisión y uno de menos uno de cargador me gustó esta a ver esta tiene velocidad de disparo me da lo mismo esta tiene doble de daño esta esta buena esta esta buena vamos a pasar a la de acá que se llama lava púrpura ojo tiene uno de daño y tiene doble penetración de armadura y le quitan velocidad de movimiento hasta el momento me va gustando la lava azul y obviamente me va gustando la lava púrpura ya que tiene penetración de armadura esta es buenísimo me gusta me gusta y vamos a ver la última mp5 que se llama lava verde tiene doble de rango le quitan menos uno de velocidad de recarga y tiene uno de cargador esto yo digo entre esa y esa no sé qué opinan ustedes chicos déjenme déjenme ahí en los comentarios chicos a ver cuál de todas estas les gustó a mí me gustó esta esa y esa pero entre esas dos me prefiero quedarme con esta con la lava púrpura no sé me gustó tanto el color como los atributos que tiene y bien amigos vamos a pasar a las novedades que les voy a traer son unas cuantas novedades para no hacer tan largo el video y es que obviamente la próxima diamante royal podría ser esta que estamos viendo aquí que obviamente nosotros tenemos la skin masculina y obviamente aquí tenemos la skin femenina y a mi parecer si la encuentro buena la encuentro buenísima así que no sé qué opinan ustedes si piensan que esta sería la próxima diamante royal dejemos en los comentarios cuál es su opinión verdad vamos a pasar a lo que sería la próxima nueva arma royal y es que obviamente ya sabemos que tenemos la grosa nosotros obviamente ahí en las armas royal y por ahí salió esta imagen que dicen que esta podría ser la próxima arma royal la spas podría ser la nueva arma royal verdad no me convence mucho ya que la spas nadie la ocupa creo yo pero por aquí la tenemos obviamente los atributos pueden cambiar ya saben así que chicos déjenme en los comentarios que opinan sobre esto otra novedades gente que podría estar llegando este mes sería lo que obviamente ya muchos saben podría estar llegando moco renacida ya sabemos cómo va a ser su habilidad renacida ya se las había dicho así que por aquí la estamos viendo y obviamente esta podría ser la skin principal no lo cambia mucho pero bueno siguiente novedad chicos podría ser estas skins que se llaman skins cósmicas que la verdad están muy buenas poco a poco se las iré mostrando apenas ahora en otras regiones yo se las voy a estar mostrando pero ya las estamos viendo aquí para que podamos ver está buenísima eh a mí me gustaron me gustaron del 1 al 5 les voy a dar un 4 me gustaron así que está muy bueno otra de las cositas que había visto por ahí es que obviamente se ha filtrado o no sé si ya está disponible aunque yo estaba viendo algunas regiones y no está todavía es que sería la skin para el mclaren este auto miren que de hecho está buenísimo y de hecho hay un vídeo de freak que subió su cuenta que obviamente este skin del auto va a poder romper más más rápido lo que serían las pared glue eh pero obviamente ya la estamos viendo aquí y está buena está buena a mi parecer estas skins están buenísimas eh y la última novedad chicos podría podría pero podría estar llegando lo que sería la skin para la vector que se llama elementos ya saben que una roja y la otra es este de hielo una de fuego otra de hielo es lo mismo pero chicos podría estar llegando en lo que sería este mes o lo contrario estaría llegando en los dos meses cualquier cosita yo les voy a estar avisando por un videito pero ya obviamente se las estoy mostrando aquí y bien amigos si les ha gustado este videito recuerda dejarme tu like suscribirte a este canal activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos en otro próximo videito bye bye chau